¡Tolizos! ¡Bienvenidos hoy! ¡Oh, Dios mío! ¿Todo listo? ¡Muy buena noche! Estamos iniciando el día de hoy El Boricua Tepito ¡Sabe! ¿Y dónde están los primeros solteros? ¡Los que ya traen su chela en la mano, güey! ¡Venga! ¡Los que pretenden no llegar a su casa, güey! ¡Venga! ¡Sabe! ¡La banda borracha! ¡Y los más cachondos también, güey! ¡No manches! ¡Órale! ¡Buenas noches! Espérame, güey No podemos empezar Y les voy a decir por qué, güey Porque El güey que traiga sus manos En las bolsas rascándose los kiwis Dale un zape, por favor ¡Sí, güey! ¡Nadie puede traer sus manos en las bolsas Rascándose sus bolitas, eh! ¡A ver! ¡Venga! ¡Ahora sí! ¡Venga! ¡Sabe! ¡Y el güey que no levanta las manos Es porque no se bañó! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Sabe! ¡Sabe! ¡Buenas noches! ¡Ilusión Latina! ¡Mi gemelo! ¡Rumpa Caliente! ¡Lucio Sárate! ¡Miristros carnales! ¡Sí llegaron a bailar! ¡Míralo! Espérame, pinche compadre Mira estos tres huastecos De verdad que están bien chingones, güey Espérate, güey Tienen que bailar más sexy, güey, eh Sexy, sexy ¿Se acuerda cuando antes le daba? A ver, espérame, güey Tienen que aventarse un movimiento sexy Moviendo la panza chingón, güey ¡Órale, va! ¡Le dábamos con él! ¡Venga! ¡Para arriba, para abajo! ¡Lento, lento! ¡Para arriba, para abajo! ¡Lento, lento! ¡Para arriba, para abajo! ¡Vuelta, vuelta! ¡Hacho, mami! ¡Vuelta, carnal! ¡Lento, pa' arriba, para abajo! ¡Lento, lento, pa' arriba, para abajo! ¡Lento, lento! ¡Lento, pa' arriba, para abajo! ¡Eh! ¡El grito de las mujeres! ¡Toma, dale! ¡Toma, dale! ¡Toma, dale! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, dale! ¡Órale, carnal! ¡Venga! ¡Dale! ¡Sale, banda! ¡Órale! ¡Vamos! ¡Vamos, arriba! ¡Que se mueva la banda! ¡Ahí está la banda! ¡Míralo! ¡Y el que no se mueva también le das un zape, güey! ¡Por favor! ¡Venga! ¡Sale! ¡Ey, cacotíe! ¡Ey, cacotíe! ¡Ey, cacotíe! ¡Vamos, arriba! ¡Ey, cacotíe! ¡Chicles, pepitas, dulces, muéganos! ¡Pelones, cigarros, toma la banda! ¡Y esta que es el dulcer oficial de la banda, güey! ¡Ándale! ¡Sale! ¡Que se mueva la banda! ¡Vamos! ¡Y donde está la banda rockera, güey! ¡Grito de la banda rockera! ¡Vamos, arriba! ¡Sale! ¡El señor de los dulces, cariño! ¡Y carnal, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ey, cacotíe! ¡Ey, cacotíe! ¡Ey, cacotíe! ¡Muévete! ¡Ey, cacotíe! ¡Y si me traigo, no chila! ¡Va a tirar, no proba, chila! ¡Ey, cacotíe! ¡A ver si se acuerdan de esta! ¡Venga! ¡A ver si se acuerdan, güey! ¡I'll be there! ¡I won't be late! ¡A quarter to eight! ¡No manches, güey! ¡Venga! ¡Estas son de las clásicas, güey! ¡La neta, güey! ¡Venga! ¡Sale! ¡Para la chaparrita que está filmando por allá, mi nana! ¡Échale un perrazo, por favor! ¡Venga! ¡Sale! ¡Aplausos por favor a la banda que bailó, güey! ¡Chido, güey! ¡No manches! ¡Oye, hoy estamos en la... Pues en el aniversario de Organización Doble C Para Cheche, para el chistoso Popeye y el Tortuga Pequeño Coco Liso La Analilia, hoy en su segundo aniversario ¡Vamos a iniciar con la música en este programa! Y tenemos que iniciar al estilo que corresponde a la música de Tepito Una salsa, que tú la conoces ¡Y lo hacemos de esta manera! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Vamos a hacer la salsa! Al carnal que trae la perrona del rumba caliente Mira, ya va a bailar, ya va a bailar, míralo ¡Ándale! ¡Súbale! ¡Ándale! ¡100%! Del barrio Bravo de Tepito ¡Vamos a hacer la salsa! ¡Vamos! ¡Urices con Troy! La chaparrita que estaba filmando Mira, ya está bailando ¡Perrazo, perrazo, bien perrona! ¡Vamos! ¡Vamos! Donde me digas voy, donde quieras estoy Eres la que mueve mi corazón Apareces y nosotros Van hablando de tu trabajo ¡Te lo mereces Ulises! Esos miles ahijados morros locos Chicos solitarios o sin en la paola Para Chilaquil Y Shabel de Leo para Lalo Escobar Familia Segura La Mica y San Mickey Mouse ¡Ándale! Daría la vuelta al mundo entero Así iniciamos ¡Súbele, papá! Y eres la razón de mis cuentos Oye, ¿cómo dice? Doy gracias al cielo Toda la familia rumbera Bienvenidos ¡Ándale! ¡Como yo te quiero! ¡Sueño! ¡Para él! ¡Llegó el motor! Sonido vikingo Es a pocos pero locos Para Sapo Oreja Chiquito Bueno Barrio de Salinas ¡Cardines de Morelos! ¡Sólo quiero abrazarme! ¡Vamos a bailar! ¡Sólo quiero abrazarme! Para el serillé ¡Ay, yo pensé que era el zorrillito! ¡No! ¡Pero es serillito! ¡Dale sabor boricua! ¡Dice! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya llegó el boricua! ¡Dale suave y dice! ¡Por tus ojos me muero! ¡Me muero! Daría la vuelta al mundo entero ¡Abollaste la lámina, güey! ¡Vas a ver! ¡Háblale a la justa! ¡Vamos! ¡Analé! ¡Sabe! ¡Vamos! ¡Ilusión latina! ¡Vamos! ¡Como dice la salsa! ¿Qué es? ¿Como qué? ¡Es que yo por ti me muero! ¡Con todo el amor y todo el sabor! ¡Paola! ¡Es parte de Osiris! ¡Amor hasta la cama y sin calzones! ¡Morros locos! ¡Siembra con el boricua! ¡Siembra el rumbero! ¡Puro sentimiento! ¡Dice! ¡Échale un poder perruno! ¡Y me quedo en tus recuerdos sueños! ¡Tú eres mi sueño! ¡Ay, que nadie me levante! ¡Dale, sabor boricua! ¡Dice! ¡Entre tus sueños! ¡Vamos! ¡Yo quiero enamorarte! ¡Dale, suave! ¡Dice! ¡Soy tu dueño! ¡Ajá! ¡Solo quiero abrazar! ¡Solo quiero! ¡Hécho a la realidad! Ulises Monroe ¡Franco en su amor! ¡Solo quiero abrazar! ¡Hásele, pásele! ¡Te pito en la agonilla y lugares! ¡No, no, no, no! ¡Con el septeto a caray! ¡Con el septeto a caray! ¡Agua que va a llover! ¡Agua que va a llover! ¡No, que no nos llueva, que no nos llueva! ¡Ándale! ¡Sale! ¡Dale, sabor boricua! ¡Eres mi sueño! ¡Eres mi sueño! ¡Oh! ¡Sueño! ¡Ay, que nadie me levante! ¡Yo eres mi único sueño! ¡Yo quiero enamorarte! ¡Y al despertarme de este sueño tan ergo! ¡Sanluquita! ¡Yo quiero que sea todo! ¡Shout, la Estado de México! ¡Todo lo que yo soñé contigo! ¡Sí, señor! ¡Sonido la conga! ¡Ándale! ¡Mitió un aniversario! ¡Organización Traviesos! ¡Con sonido la conga! ¡Échete un changazo, Limit Solvor! ¡Sonido la changa, la conga! ¡Es que yo por ti me... ¡Sí, señor! ¡Eres todo loco! ¡Chao! ¡Cómo dice! ¡Me levanto entre tus sueños! ¡Y me quedo en tus recuerdos sueños! ¡Sábado 14 de octubre! ¡El día del aniversario de Tepito! ¡Que nadie me levante! ¡Vamos! ¡Y entre tus sueños! ¡Otro changazos! ¡Yo quiero enamorarte! ¡Chao! ¡Para organización Traviesos! ¡Sáldale! ¡Sáldale! ¡Sólo quiero abrazarte! ¡Dale sabor de salsa! ¡Vamos! ¡Sólo quiero abrazarte! ¡Se acaba! ¡La, la, 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 la! ¡Con el septeto a Karen! ¡Una salsita cubana! ¡Así estamos iniciando! ¡Muy buena noche! ¡Ándale! Desde el barrio Bravo de Tepito Es Monroy Dale, salsita sabrosa Oye, que se acaba Yo soñé con ti Acábelo Sentirlo ahora Y todo se vuelva realidad Mira, ya tenemos el club de baile, carna Pero parece la quinceañera, carna ¡No manches! ¡Vamos! ¡Ay, caramba! Espérame, faltan los otros chambelanes, por favor ¡Vale! ¡Sale! Saludos para Cesarín y Juanita Rumba 3 Santa Rosa X-Zapan ¡Ándale! ¡Sale! ¡Vamos! De mis ojos arde Cada vez que no te tengo ¡Sueño! ¡Sueño! Tengo de dejarte pensar en ti, pero es en mano ¡Ay, yo no puedo! ¡Ay, tú eres mi sueño! Sueño con tenerte siempre aquí a mirar Y demostrarte mi sentimiento ¡Sale! ¡Sale! Acábenlo ¡Vamos! Ulises Monroy La frecuencia boricua La banda que tiene menos de 25 años ¡Que le van de su mano! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Sólo! ¡Buenas noches! ¡Oh, my God! Oigan, ¿a dónde están las mujeres que les gusta? ¡Despacito! ¡Ajale, ¿verdad? ¡No manches, güey! ¡Sí, güey! ¡Venga! ¿A quién de las mujeres les gusta? ¡Despacito! ¡No manches! ¡Vamos! ¡Que lo canten las mujeres! ¡Cántalo! ¡Vamos, vamos, venga! ¡Cántalo! ¡A dónde están las chicas guapas, güey! ¡Por favor, güey! ¡Señálame a la chica más guapa que tengas a tu lado! ¡Esa se tiene que dar una vuelta sexy! ¡Venga! ¡Báilalo! Ahora, ¿dónde está el güey que se siente el más guapo de la banda? Por favor, sí, güey. Sí, 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 sí. El güey que siente, de verdad, que todas las mujeres lo agobian, güey. Por favor. ¡Ahí está, güey! Que se dé una vuelta sexy, ¿verdad? Que sí, sí, güey, sí, güey. ¡Venga! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Ea, güey, sí, güey! ¡Sí movió sus pompis, güey! ¡Venga! ¡Venga! ¡Oh, my God! ¡Muévete! ¡Muévete, que muévete! ¡Duro, duro, duro contra el muro, güey! Bueno, pues, vámonos a la música. Hoy estamos trabajando sabroso para ustedes. Primera ocasión por aquí, ¿verdad? Y bueno, vamos a hacerlo con todo el sabor del boricua. ¡Qué bonita cumbia, boricua! ¡Dice! ¡Dice! ¿Pero qué creen? No es la versión original, muchachos. ¡Escúchala! ¡Andale! ¡Súbre! ¡Ulices! ¡Es la versión de Ulises Monroy! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Andale! ¡Dale! ¡Otra vez! ¡Dale! ¡Pura cumbia matona! ¡Dale! ¡Dale! ¡La versión del boricua! ¡Solamente Ulises Monroy! ¡Pura cumbia matona! ¡Para el Pia! ¡Ato! ¡Pazo! ¡Ato! ¡Para Richard! ¡Lo conocí! ¡Organización Patitos! ¡Organización Lotus! ¡Presente! ¡Ave! ¡Vamos! ¡Y con el sonar de los tambores! ¡Para cumbia matona! ¡Ella me enseñó cómo se habla! ¿Qué tal? La banda de San Miguelito De Elisa Monroy Los favoritos chicos solitarios Morros Locos Vamos a bailar Porque Dios así los hizo Siempre con la voz perrona La que era en un perro Osiris Falchilaquil Adelisabel y Leo presentes La versión de Elisa Monroy La cumpera Échale un perro a los traviasos ¿Quien están con nosotros? Sí señor 21 aniversario Perrazo de corazón Ándale Traviasos de salud Y las presentes Vamos a bailar ¿Cómo dice? Vamos a hacerlo sabroso dice Otro cachete Ándale ¡Vámonos! Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia ¡Vámonos! Baila sabroso Digo la gente De Ciudad Pirámides Percio Canario El inmortal Para Cris Presente ¡Vámonos! Vamos a bailar Este es el sabor de Tepito para ti Oye, ¿qué sabor es? Cicles, Tepitas, méganos, pelones y cigarros Y bailando cumbia Para esa burmujas a Salsa Marta Hoy estamos aquí en Descobo Y en Boswell Para Julio Barbie Para Lupita Flower Y el Gabo Amigos del barrio presente Cumbia, cumbia, cumbia Baila sabrosito La cumbia va a deliviar Sabor Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Baila sabrosito Esta cumbia que me quema ¿Turo sabor? ¡Ey! Palada hermosa Es a la Yajaira De parte del novio de la Barbie De parte del Ken El cuerpo de seguridad Tocando hombres ¡Órale! ¿Y qué les toca? ¿El timbre? ¡Átale! ¡Y dice! Yo la conocí bailando cumbia Era tan hermosa La presencia de Sabrosito Es la opción latina Sabroso ¡Bien! ¡Acábelo! Cumbia, cumbia Cumbia Cumbia, cumbia Sabor Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia ¡Cumbia! ¿Se va? ¡Ya se va! 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 ¡Venga! 100% Del Barrio Bravo de Tepito Frecuencia Moritua ¡Esta es perra! ¡Ládrame! ¡Ja, ja, ja! ¡Bienvenido! ¡Buenas noches! ¡Qué perra, mi amiga! ¡Qué perra, qué perra! ¡Qué perra, mi amiga! ¡Qué perra, qué perra! ¡Señálame a tu amiga la que sea la más borracha! ¡Qué perra, qué perra, qué perra! La que siempre que se pone peda, güey, termina regalando los calzones, güey. ¡Por favor, güey! ¡Venga! ¡Sale! ¡Sale! ¡Solteros y solteras! ¡Manos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Te digo una cosa, güey! ¡Que viva la soltería! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Chelas arriba! ¡Chelas arriba! ¡Las chelas arriba! ¡Venga! ¡Enséñame lo que estás tomando, güey! ¡Venga! ¡Órale! Bueno, pues, tenemos una invitación rapidísimo, próximo sábado, 14 de octubre. Fíjense que ese es el día que también, que, pues, se festejaba, ¿no? De alguna manera, el aniversario de los mercados de Tepito. Pero bueno, vamos a estar por acá, güey, celebrando este 21 aniversario de los traviesos en San Lucas, Chautla. Y bueno, la presencia de Sonido La Conga, Sonido La Changa y muchos más, casi gratis, güey. O sea que, va a estar perrón. Así que, ¡vamos a hacer esta cumbia bonita! ¡Me la mandó! ¡Gruppo, qué nota, eh! ¡Qué bonita rola, qué nota, eh! ¡Súbele, papá! ¡Vamos a bailar lo sabroso para toda la gente que nos viene acompañando con sabor! ¡Sí, señor! ¡Súbele, papá! ¡Esta es una triste despedida! ¡Sal, boricua! ¡Gruppo, qué nota! ¡Vamos a hacerlo sabroso, dice! ¡Súbele, papi, súbele! ¡Escúchenla! ¡Dale! Y esto va para el único boricua de Tepito Ulises Monroy ¿Para quién, PJ? ¿Para quién? ¡Súbele, papá! ¡Y esto va! Para el único boricua de Tepito Ulises Monroy ¡Este soy yo! ¡Sí, señor! ¡Gruppo, qué nota! ¡Ay, sí! ¡Vamos, dice! ¡Para Superman, güey! ¡No manches! ¡Sales! ¡Pilas, gato, pato, caro, richa! ¡Organización! ¡Gruppo, cuen, 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 cuen! ¡Dum! ¡Puro San Miguelito! ¡Vamos, patito, teo, chilaquil! ¡Ándale! ¡Para el mosca y su moscazo! ¡Aquí! ¡Ándale, sí, diciembre! ¡La frecuencia rumbera! ¡Frecuencia boricua! ¡Qué bonito dice! ¡Sale! ¡Pum! ¡Dale sabor boricua! ¡Ándale! ¡Dale suave! ¡Vamos a velar! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ahora! ¡Eh! ¡Qué bonito! ¡Gracias, PJ! ¡Sale! ¡Organización! ¡Hey! ¡Efe! ¡Cardines de Morelos! ¡Hoy presentes con el boricua! ¡Echales un perrazo de bienvenida! ¡Va, va, va, va! ¡Vamos! ¿Dónde anda Rumba? ¡Vamos a hacerlo, dice! ¡Ándale! ¡Un gusto, un placer! Somos tus aigados, ya nos hace reconocer la banda número uno Morros locos, chicos solitarios, uno, pationeros, Osiris, Gerardo, ¡Siempre! ¡Hermandazo lidera! ¡Sanica! ¡Ándale! ¡Saniki! ¡Y Nativita! ¡Dale! ¡Dale! ¡Súbre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vimos en el camino! ¡Vivimos en un hogar! ¡Mis aigados acaban de llegar! ¡Chata! ¡Tiror! ¡Per! ¡Pirulo! ¡Disturbios! ¡Rai! ¡Ándale, compañeros! ¡Organización! ¡C! ¡S! ¡P! ¡Y la chica sin ilusión! ¡Ulices! ¡Control! ¡Échale los perros a la chica sin ilusión, por favor! ¡Échale los perros! ¡Huevo y Elena! ¡Presente! ¡Huevo! ¡Ulices! ¡Un rollo! ¡Vamos, dice! ¡Ahora! ¡Rumba! ¡Hasta con esta se gana, mi romano! ¡Vamos, dice! ¡Vamos! ¡Échame un rumbazo! ¡Échame un rumbazo! ¡Rumbazo! ¡Ándale! ¡Vamos a hacerlo, dice! ¡Rumbazo con perrazo! ¡Andale! ¡Sabe! ¡Palchilaca! ¡Pacetas! ¡Paraguayito! ¡Calaco! ¡Ándale, Luisito! ¡Pachito! ¡Poli! ¡Para pobres! ¡Donde quiera que se encuentre! ¡Puro travieso! ¡Sanluquita! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Acábele! ¡Y el rumbazo! ¡Lucio! ¡Dice, compadre! ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! Desde el barrio Bravo de Tepito, Ulises Monroy Lucio, me quedó de ver mi rumbazo, ya vio! ¡Échame un rumbazo! Está calentando, está en la olla express, está en la olla express. ¡Venga! ¡Sabe! ¿Y dónde están aquellos hombres que son felizmente casados, güey? Por favor, sí, güey. Sí, sí, sí. Los que sí quieren a su mujer, güey, por favor. Los que sí le dan gasto a su vieja, güey. Por favor, güey. Sí, güey. Pero espérame, hay un pedo ahí, güey, de verdad de Dios. Cuando siempre estamos bien enamorados y bien chingón con nuestra vieja, el pedo es nuestra suegra. ¿Sí o no, güey? ¿Sí o no? ¡Que levante la mano aquel que no lo quiere su suegra, güey! ¡Por favor! ¡Ándale! ¡Arrumba! ¡No lo quiere su suegra! ¡Cántalo, güey! ¡Dice que soy un pelado! Espérame, pero ¿saben por qué la suegra del rumba no lo quiere, güey? Porque el rumba es bien pinche guapo, güey, ¿verdad de Dios? ¡Sí, señor! ¡Tu mamá no me quiere! ¡Pero cántala, güey! ¡Venga! ¡Dice que soy un vago! ¡Vamos! ¡Dice que soy un pelado! ¡Y el güey que no se mueva! ¡Le pellizcas la nalga izquierda! ¡Vamos arriba! ¡Que se mueva la banda! ¡Cántalo! ¡Cántalo! ¡Organización WC! ¡Hoy es aniversario! ¡Vamos a hablar sin tener que ir tu voz! ¡Utilizando el corazón! ¡Amigo Sancho, escúchame! ¡No todo tiene que un porqué! ¡Un camino lo hacen los pies! ¡Cántalo! ¡Hay un mundo por descubrir! ¡Y una vida que arrancar de la azúcar! ¡Vamos arriba! ¡Súbele, papá! ¡Y el güey que no brinca es porque le huelen las patas, güey! ¡De verdad! ¡Vamos arriba! ¡Con la señal activa, güey! ¡Señal activa! ¡Mira mi compadre el pelón sí se la sabe, compadre! ¡Compadre! ¡Señal activa! ¡Cántalo! ¡Sola vaga en el mundo no tiene a nadie! ¿Cómo? Ella va suspirando, su perro la acompaña ¿Me ayudas a cantarla? ¡Va, güey, va! Siempre viaja en las nubes, cabálgate ¡Ayúdame a cantarla, güey! ¡Venga! ¡Sale! ¡Todos la han maltratado, no confío! ¡Te escucho! ¡Solo una lata de antiguo la acompaña en el camino! ¡Vientos, bandas! Sus alucines la acompañan, son sus mejores cuates Se olvida del dolor ¡Vamos! ¡Aucinando que nada es cierto que son solo sueños Que están llenos de dolor ¡Sale! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! El aire la despeina, la cosa en frío Una mona se moja para el olvido Jardines oxidados en el camino Paraísos por el antiguo La última, la última, venga Unos huascos de liches lleva colgando Aplausos, güey, por los que están echando desmadre bien chingón, güey, venga Compadre Pelón, ¿cómo está usted? Sí se supo la señal activa, güey, adiós Venga Bueno, vamos a mandar este saludito para el Superman que nos viene acompañando Carnal que nos acompaña Ulises Monroy, ¿te acuerdas de la cumbia con Vals? No manches, güey, tiene añísimos, güey Ándale, con sonido bonsai, ¿se acuerdan? Bo, 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 bonsai Ándale La pequeña Renata con mucho amor de su papi, el Pilas Que acaba de cumplirse señitos Organización Patitos Y la gente de Santa Rosa y Zapa siempre con el Moricua E ilusión latina y la sagradísima La rumba caliente Ándale Para aquellas malas mujeres que no tienen corazón Mátala, matala, matala Súbele, papá, dice ¡Ay! Frecuencia Moriscua Una salsa ¡Vamos! Orquesta Zapanojo ¡Vamos! ¡Dice! Recordando tu querer Y pensando lloraba ¡Mala mujer! Organización Mara Latina, mis ejidos San Felipe de Escojo presente ¡Vamos! 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 ¡Y dice! ¡Mala mujer no tiene corazón Pero no Mala mujer no tiene corazón Organización Traviestos de San Luquitas ¡Mala mujer no tiene corazón! ¡Mala mujer! ¡Qué bonita felicitación a la organización doble C! ¡Y que cumplan muchos más! ¡Mala mujer! ¡No tiene corazón! ¡Mala mujer! ¡Dale! ¡Dale sabor boricua, dice! ¡Ay! ¡Dale suave! ¡Echa! Pensaba que me querí Salud especial para Milton de Culhuacán Y desde aquí Siempre Con la frecuencia boricua ¡Dale! ¡Dale! Las cosas que me decías Sabiendo que me engañabas ¿Sabías que me engañabas? Las cosas que me decías Sabiendo que me engañabas ¡Ah! ¡Mala mujer! ¡Mala mujer! Desde el barrio bravo de Tepita Ulises Monroy Ahora sí ¡Ahora sí mis rumbazos! ¡Ahora sí mis rumbazos! ¡Sí señor! Porque rumbas calientes Luis Hermann Roy Somos CNT Trimito Troluevo ¡Dinamita pura! ¡Sabe! Toda la gente es Onitex Víctor Juárez Junior Mi compadre Hasta el norteño Y todo es stop ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ale, ale, ale! ¡Sí! ¡Sapo vampiro en la górmula! ¡Siempre es Onitex! ¡Vamos! La banda de Chipiltepe Mis a hijas ¡A la mujer! ¡Sí! ¡Pero! ¡Ese! ¡Eh! ¡Chate y Monelver! ¡Pirulo! ¡Pisturio! ¡Ray! ¡El pequeño angelito! ¡Y el compañero! ¡Chicas ilusión! ¡No tiene corazón! ¡Organización Winxer! ¡Mujer! ¡San Panchito sacando! ¡A las racas y gady! ¡Felicitando! ¡A la doble C! ¡Siempre! ¡Frecuencia Boricua! ¡Olices Monroy! ¡Dale sabor Boricua! ¡Dice! ¡Modón y Carlos un ángel presente! ¡Ándale! ¡Dale! ¡Vamos a darle! ¡Oye qué sabor y dice! ¡Sabroso! ¡Mátala! ¡Mátala! ¡Esa chiqui! ¡Para el dulcerito de Cuacalco! ¡Y su esposa siempre el Rolibix! ¡Siempre la rumba caliente! ¡Ahora con quién! ¡Sí! ¡Con mucho cariño y respeto! ¡Micarralito el bofe! ¡Desde nuestro corazón! ¡Puro! ¡Travieso! ¡Para la luz! ¡Para la luz! ¡Ya tú sabes mami! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La resistencia! ¡Dale sabrosa Boricua! ¡Sí! ¡Por mucho cariño y caridad! ¡Lindos besos para Isabel! Mucha claridad, atentemente el famoso Leonardito Chicos solitarios ¡Dale, barra, Diado! ¡Qué sabor de salsa! Para la mujer contiene el corazón Mala mujer no tiene corazón Mala mujer no tiene corazón No tienes corazón ¿Qué pasó? Cerillito Mátala, mátala, mátala No tiene corazón Mala mujer Mátala, mátala, mátala Mátala que mátala Mala mujer Se acaba El homenaje A la Saperoto De tu orquesta Saperoto Ulises Muñoz La frecuencia boricua Señálame al más gay de la banda Por favor, sí ¿A dónde está el más puñal de la banda? Y si le va a la América Mejor ¡Vamos arriba! La banda Antiamericanista Que le manda en su mano ¡Vámosle! ¡Vamos! ¡Manos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Tres, dos, dos! ¡Palmas! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Venga, sale! ¡Venga! Llegó el momento Donde la banda se chinga El pasito shaky shaky ¡Carnalera! ¡A ver si es cierto! ¡Venga! Pues sube el mic, mic Pasito shaky shaky De la banda Parajo de la pool baby Shaky, 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 shaky Shaky, shaky, shaky Shaky, shaky, shaky Shaky, shaky, shaky Shaky, shaky ¡Pasito shaky, shaky! ¿Cómo he? Dame una vueltita otra vez ¡Chaky, shaky, 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 shaky ¡Venga! ¡Chaky, shaky, 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 shaky Shaky, 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 shaky Oye, güey Pero señálame al más flaco Y desnutrido de la banda Por favor, sí, güey ¿A dónde está el más lombriciento, por favor? Sí, güey, el más flaco, por favor El que le dicen pide la anguila Por favor, venga El anguila El anguila La pichibada Yo soy el caballo de Tila ¿Qué baile pide la anguila, güey? Este es el estilo de ¿Qué baile pide, güey? Peter la anguila, Peter la anguila Este es el estilo de Peter la anguila Ahí está, güey, lo estamos viendo, ¿eh? El anguila de Peter la anguila Oye, mami, ya tú sabes el que llegó, soy yo Bueno, pues, tenemos un último tema En este set musical porque ya viene mi gemelo El señor Lucio Sala Ante la rumba caliente Ahora nos tocó de este lado, pinche compadre Por un rato se va a venir conmigo a chingar una rola Como siempre lo hacemos, compadre Haciéndolo diferente Y ahora vámonos a Colombia De las que le gustan la rumba, güey ¡Órale! ¡Vámonos! ¡Dale! ¡Ay! ¡Dale! ¡Llegó la Puchimanda! ¡Chimalpa! ¡Ándale! ¡Sale! ¡Vamos! ¡Dale sabor! ¡Dale sabor! ¡Ay! ¡Ay no! ¡Vamos a hacerlo, dice! ¡De las que le gustan la rumba! ¡La quito! ¡Ah, entonces! ¡Ándale! ¡Vamos a ver nada! ¡Toda la gente de Santa Rosa! ¡A ver, pa' quién! ¡A ver, pa' quién! ¡Venciéndonos de octubre! ¡Ahí nos vemos en Santa Rosa! ¡Ahí está, güey! ¡Ándale! ¡Va, va, va, va! ¡Que suena la gaita! ¡Va, va, va! ¡Dale! ¡Va! ¡Va a bailar! ¡Va a bailar! ¡Qué sabroso dice! ¡Pamachina de Prado! ¡Ándale Hugo! ¡Toda la gente de Prado se canta de Pé! ¡Dale sabroso dice! ¡Súbele papá! ¡Felicitaciones a la organización! ¡Doble C! ¡Qué parte de la organización Morros Locos! ¡Chicos solitarios! ¡Toda la gente de San Vicky! ¡Tlamica! ¡Sola de Texcoco! ¡Siempre con el boricua! ¡Siempre rumbero! ¡Ándale! ¡Ven que chuchis! ¡Aquí te distrape! ¡Jajones! ¡Ya viene Rumba Caliente! ¡Ándale! ¡Organizaciones Fermi! ¡Quito! ¡Aradale! ¡Tres puntos! ¡Adele Pirro! ¡Toda la gente! ¡Pesquipayá! ¡Ándale! ¡Frecuencia! ¡Frecuencia! ¡Toda la gente! ¡El sonité! ¡Ese es un pará! ¡Bampiro de Santa Rosa! ¡Ese chiche es presente! ¡Hola! ¡Vamos a ponerle sabordices! ¡Caita! ¡Caita! ¿Cómo dicen? ¡Ándale cerillito dicen! ¡Súbre mamá! ¡Caita! ¡Caita! ¡Colombia! ¡Qué le cantaré! ¡Vamos a gozar! El mano de la cumbia De Randa Grimapalek ¡Ándale, Camus y Siachis! ¡Toda la gente de Santa Rosa! ¡Ya viene la rumba, mi compadre! ¡Rumbazo de corazón! ¡Ándale! ¡Sí, señor! ¡Con quién! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ven los siervos pilos! ¡Toda la gente de Santa Rosa! ¡Ahora! ¡Vamos a ver! ¡Oye, qué sabroso dice! ¡Henco! 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 ¡Que lloren la cordillón! ¡Que lloren la cordillón! ¡Henco! ¡Súbele, papi! ¡Henco! Ulises Monroy La frecuencia boricua ¡Adelante, rumba, caliente! ¡Aquí está! ¡Aquí está!